Sobre el experimento, la pesa de la filampia, el 15 filampias de microorganismo, en el mes de diciembre, pesaron 4 libras sin microorganismo, pesaron 4 libras desde la primera semana de diciembre. Y la tratada con microorganismo pesaron 5 libras, se veía un despegue ya en la producción. A 4 meses, la filampia cumplió 4 meses, ya en los estanques el día 13 de enero, hicimos la fiesta. Entonces el destaque de la investigación, pesó de las filampias 0.58 libras, o sea que pesó un poquito más de media libra cada filampia. Entonces, y en las que no fueron tratadas sin microorganismo, pesaron 0.54 libras de microorganismo. Así estaba la filampia ya, hoy el 13 de enero. Conclusión, mejor color del agua, los microorganismos limpiaron el agua sin recambios de agua. Quiero decirles que en los estanques, por un error, el dueño de los estanques, el productor, hizo un recambio de agua. Y entonces, tuvo dudas por el color del agua. Eso lo explica Edgardo, que el agua toma un color rojizo. Y estaba rojizo el estanque, pero el productor vino e hizo el recambio de agua. Cometió un gravísimo error en los últimos días. Por eso casi se ve que el crecimiento que iba despuntando más, como que redujo. Y entonces, pero que el problema más serio que se dio, es que la, la, como le dijeran, la tilapia, los estanques, el color del agua, se vuelve, se quedó igual. Yo estaba midiendo el pH del agua y quedó igual de los estanques. Todos están a 7. Entonces, sucedieron varios factores en el tema del agua. Porque cuando ya era agua echada a los estanques de riego, este, el color, cuando hizo el recambio, quedó igual, todos. Entonces, eso creo que también quitó el crecimiento de la tilapia. Entonces, los microorganismos limpiaron el agua sin recambio de agua. O sea que el estanque del ensayo, solo se le hizo recambio de agua en 4 meses una vez. Entonces, los otros, el estanque, los otros estanques, les cambia cada 8 días. O sea, si podemos venir la cantidad de agua que estamos, que estamos ahorrándonos ahí. O sea, significa que el modelo de producción con microorganismos es también en el tema de la escasez del agua. Podemos producir tilapia con cantidades mínimas de agua. Así que, entonces, se observó mayor viscosidad en la piel del pescado. O sea, los tilapia que trataba con microorganismos tenían una viscosidad un poco mejor. La liga, o no sé cómo se le puede llamar, lo que tiene la tilapia era mejor. La textura de la piel también era mejor. O sea, se pudo observar todo eso en la pila. Mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos, no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.